y muestra que viene otra vez según puentes es decir que te vas a subir puentes injusticia me suscribo me suscribo a tu canal y te quiero hacer puentes y bueno pues he regresado ha regresado estoy con el padre elmo inicia y como tengo la tiro me tiro y comenzamos en ya como día y la manera porque vengo por puentes porque me han dicho que hay una cosa que te hace que como si que te iba a decir no te han dicho lo leí lo leí que fueron que soy especial déjame con mis tonterías me comiste en ella por favor ya volvió el azul y otro rojo todo el rojo y una gente estamos aquí en puentes o porque han dicho han dicho no me han dicho y deja de cortar bajo mí han dicho que han como puesto un para que no nos quemen con la conchitum para que no nos quemen con la conchitumar y gracias del que es porro no por me asusta de verdad y yo tengo yo tengo mala experiencia con puentes que existe mi madera ya tenemos el crafteo me la lleve ya tengo un pico yo también tengo dos no la puedo llevar no soy dueño en serio y bueno pues estamos en skate puentes más que todo para para tocar aquellos días cuando jugaba yo con mis amigos puentes y no nos mataban con lava no nos robaban las cosas éramos bros solo por eso voy a cocir un balde de lava y te voy a echar a ver si es cierto puto no y Rachel está bajo mío por pendejo y bueno pues más es ahora soy más salvadoreño forro salvadoreño forro me quitas un bloque en serio y bueno pues vamos a hacer otro pico pero esta vez un piquito como agüita pero con pico y bueno pues la gente ya comenzó a picar todo en serio bueno pues no sé si no estoy seguro si tardarán bien o no pero ya contra hierro me acordaba que en esto es re difícil encontrar río no sé no sé bueno pues ya tiene un poquito la iluminación he rezado más que todo porque todo el mundo vota por este mismo mapa y eso no me gusta este mapa para nada ¿por qué? ¿por qué? bueno pues chivo que le preguntaste rosset ¿por qué? bueno pues porque en este mapa es el que me mataban siempre mi mismo equipo ¿alguien se cayó? ¿por qué pero? sí pero oí ¿qué pasó eso? y entonces tengo un trauma tengo un trauma y no me gusta jugar en esto así fue la forma uno que está ya cortando aquí en la orilla y me da mi amor muy de aquí me encontré hierro y también cuando yo ronda por el rachet bueno 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 pues la gente se caiga porque estamos picando o no no se caerán no sé pero bueno pues esto lo hacemos más que todo porque ha sido agadirla agarramos un tiempo como para hablar para decir cosas antes de prepararnos para la batalla si eso es lo épico de eso y solo falta 6 minutos y solo llevo dos de hierro yo llevo uno apenas no te crees pero yo soy el otro y vos no vos sos no yo soy el 2.0 y vos sos no yo soy el 2.0 y vos ah bueno yo hice un barcourt 2.0 y no lo hice con cámara pa escucho lava encima mía escucho lava encima mía me asusto estoy loco no tengo miedo uff porro me da miedo aquí hay un diamante ya pero nadie tiene pico de hierro ya casi me autosuicido yo en serio? si bueno ya hay cuantos niveles lo peor es que tiene autosuicidio bueno pues porro ¿cuantos niveles de experiencia tenes? 3 también porro yo tengo 3 de hierro yo 1 4 4 ah bueno es cierto tengo 3 ¿de que? de hierro yo 4 5 toma que cuando me ponga a buscar hierro lo encuentro ahora solo falta para que no me aparezca ninguno 6 6 no 5 7 después de 5 sigo el 6 va ya pues si voy contando bien tachete yo jose put y verdad ya aprendí a sumar a contar lo que sea toma ¿cuanto hay hierro ya? igual 3 7 y bueno pues yo sería hablar más cosas pero como que las cuentas están interesantes ¿verdad? y no tengo mucho tema de conversación ya que tengo pocas series no puedo decir que ah si hablando de Dan Hertz se cancela por el momento lo que pasa es que que forro lo que pasa es que bueno pues se me cacho Minecraft otra vez como siempre en serio si vos estabas aquí forro y lo que pasó es que ya no puedo hacer nada literalmente no puedo hacer nada por eso y tuve que reinstalarlo para aunque sea traerles un video al día de Minecraft aunque rachet rachet dice que me preocupo mucho por solo traer dos videos al día yo digo que es poquito te preocupas demasiado estoy en la fucking lava no 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 estoy en la lava estoy en la lava estoy en la lava con puyo tirate si si ya no mueren por la lava tirate tengo trauma porro tengo un trauma con la lava me voy de aquí hierro me llevo mi mesa y me voy de aquí pam do no tengo cinco de hierro es cuatro la cosa no puedo contar yo yo... yo si si perdí mi... perdí mi jego Luke si tengo nueve de hierro estoy aquí este viejo ay me asustó Perdí mi horno Forro, no pique bajo mía Forro No, le digo a este loco que está aquí para mí Aunque no me escuche, pero así me quejo Ya que el racho no me pica nada Do not allow her Blocks, se me sale que no puedo quitar más bloques Ya rompí demasiados O algo así Y bueno, ¿cuántos de hierro tenés ya? Cuatro, voy a hacer una pota Forro, primero la espada Voy a hacerte la espada, primero no sea forro Sí, ya la hice Mira, ¿por qué me sale que no puedo picar unos bloques? Ahí me pica el pelo Me caí ¡Ah, che, te auxilio! ¡Me quedé bubeado! Gracias No me pique bajo mía, porque aquí sí estoy en el fin No te estoy picando bajo todavía Pero no hay apic... Te digo, ya está cerca de mí ¡Forro! Ahí estaba yo No estoy picando Ahí estaba yo, forro ¡Forro! ¡No! Ya, alejate de mí Alejate de mí ¡Bueno! Alejate de mí, forro, alejate de mí Ya me diste miedo ¿Se va a romper el peco? No te creo ¿Cuánto tenés de hierro ya? Cuatro Forro, alejate de mí que me das miedo Yo ya tengo doce con esto, me alcanza para... Uy, ya tengo trece ¡Cuatorce! ¡Quince! ¡Forro! No, forro, no seas así ya En serio Ya, ya, ya Te va a matar Te va a matar Te va a matar, por lo menos Y alguien quemando a alguien, creo Hierro Porro, me da miedo que me quemen No me creo que ahora es más que lo normal Queda un minuto Ha podido comenzar a hacerle a mis hornos ¿Sabes por qué? Para que más que nada, para que no me maten Porque cuando me maten No lo deje tirado Por ahí Vamos a ver Voy a poner a cocinar todo de un solo Porque soy pro ¡Forro! ¡En serio! ¿En serio? ¿Por qué te venís conmigo? ¿Por qué chivo? Porque aquí está mi horno ¿Qué pego? ¡Sopa! ¡Soda, no! ¡Sopa! Es que ya me cansé de la suda Pues quiero sopa No vengas, no vengas a pecar Donde estoy yo, forro No vengas a pecar Donde estoy yo Estoy en la orilla Forro, te dije ¿Qué? No, 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 no No soy yo, forro Pero... Yo te voy Lo voy a dejar ahí Que se cocine todo Para que nada Porque me da miedo Y dejar de picar bajo mí ¿A que alguien me vaya a matar? ¿Qué pasó? De pronto te voy a dejar caer en ese hoyo, forro ¿Qué? ¡Te apago! Protégete Ajá ¿Por qué me he quedado callado? No sé Vamos a seguir picando A ver el Rache Ok, el Rache está ahí quieto, inmóvil Ahí está, para que no se caiga nadie más Y sigamos aquí minando Bueno, pues, gente De comentar que Rache Dan Herz se acan ¿Ya en serio iban a hacer las cosas? Ni tanto Forro 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 Rache, apurate Que no puedo protestar por mucho tiempo Forro 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 Me cago en su abuela No, no No, no Interimente No Para que la gente no piense mal Después Oh, te cago en su abuela Slice Ok, mi Rache está aquí Yo voy a seguir aquí Vamos a ver Creo que me cansa por el casco Para mí más que todo Desnudo Ahí está Uno más Y tengo para el casco Y bueno, pues No voy a tener mucho A Rache Porque ya Ya es hora De que comience la acción Mejorar el duelo Y Rache Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué pedo? Rache Tengo miedo Rache Tengo miedo Bueno, pues Vamos a ir para arriba ya ¿De qué? Vamos a pelear No hay que ser Rache Tienen que ser midosos A ver quiénes están arriba Para poder hacer un equipo con ellos Obviamente Porque somos equipo Ahí está arriba ¡Ay! Me asustó Grabando Grabando Me asustaron Los locos Aquí murió alguien No sé quién murió Pero murió alguien Ok Eso me inspira desconfianza De parte de todos ¿Horra? ¿Sí? Ya voy En serio Sí Va a poder Rache Ese se va Si es que tal vez De aquí estoy de suelo Me da miedo ¿No? Bueno, tengo miedo ¿Qué anda la partida por mí? No Yo sé que tú puedes Ya no se puede Quedar con lava Estoy matando a uno Lo maté Maté a uno Que a ver Tenía una espada Mejor que la mía Un breaking Es irrompibilidad Es rompible Irrompibilidad Es un breaking Un breaking Sí, pero breaking No Un breaking ball Bueno, pues gente Me queda que haya un buen rato Y Rache ya se va Porque ¿Por qué haces Rache? Comienzo a grabar Y se va Porque comienzo a grabar Y Rache dice Ah, ¿Pero qué? ¿Qué tan se queda sudo? Sí, hace forro Ya hace forro Espero que le guste Le haya gustado este video En la poca compañía Que bien tuve con Rache Y mientras tanto Yo me voy a deshacer De un camper Se lo forro O morir en el intento Bueno, pues como El Rache ya se fue Y yo sigo aquí Me cago en todo Me sigo cargando En todo Como dir Voy a intentar Como sea Conseguir capturarse El camper Porque Yo no soy Los camper Y los camper Me cae mal Y yo voy solo Con mi equipo Y solo quedan Cuatro amarillos Y este es uno de ellos ¿Ve? Este es uno de ellos Creo yo Y aquí más que nada Vamos a hacer esto Por acá Acá, acá No sé cómo bajar Ahora Aquí tengo mi pico Pero bueno pues ya me dice Toma Solo queda uno Todo queda uno Solo queda uno Este es el regreso De puentes Gente regreso Puentes al canal Toma ya Vamos a regresar Con puentes A todo dar A todo dar Y bueno pues No es que nada Lo que empeja Si no estaría editando mucho Porque Si lo edito como mucho O sea Pierde la esencia Del mismo juego Bueno aquí ver Necesito comida Este padre está encantado Voy a tirar una rosa Sarnes Con Sarnes Está encantada Ok ¿Dónde está el otro? Ya lo vi Vamos equipo Vamos Usted que podemos Si se puede Si se puede Vamos a ganar Por Ratchet y Proton Gamer Vamos a ganar Porque son nuestros generales Porque somos la polla Con cebolla Somos la polla Con cebolla Somos la polla Con cebolla Bastante Y también ajito Porque me gusta No sé por qué Pero me gusta Sigamos subiendo Ok ¿No está aquí El camper o qué? ¡Ganámonos! GG ¡Woo! Sí Grabando Estaba aquí Este Véganse Véganse Estaba grabando Bueno pues gente Como ven Ganamos la partida Sí Unza más Britty GG Sí, piches Piches Estaba grabando Bueno pues Yo no me quedo otra vez Yo no me quedo otra vez Tampoco Eh, eh, eh Eh, eh Tono que me iba a caer ya Estaba grabando Ah, otra Y bueno pues gente Espero que les haya gustado este video Si es así Dejarle el like Que me gustaría Mucho, mucho, mucho Y bueno pues Adiós Y nada más a todos Aquí perdón El anime se despide Con esto que es TNT Run No Es puentes ¡Segresa puentes! Y también de Walsh Cuando consiga un server Que lo tenga Un saludo Un saludo Y también de Walsh Y también de Walsh Y también de Walsh